Fuerza, fuerza, le grita la mente valiente al corazón cobarde cada vez que lo ven tristecerse o desfallecer porque ella da la vuelta y se aleja un poco más. Este grupo de jóvenes hace parte de un gran proyecto cultural que se toma el departamento, el colectivo Ciudad del municipio de Copacabana, encanta a grandes y chicos con sus cuentos. La ciudad es un colectivo que nace en Copacabana a raíz de unos jóvenes súper inquietos por todo este oficio de lo que es contar cuentos y empiezan a arriesgarse, a pararse en un parque, a decir no tenemos público, vamos a ver que nos para bolas. En este mes del idioma, colectivo Ciudad se convierte en un ejemplo de jóvenes que rescatan el arte de contar cuentos, cuentos que sí son cuentos y que según ellos han cambiado su forma de pensar. Cinco cuentos de terror, iba una vez caminando de la mano de mi novia por el parque y me encontré a mi exnovia, segundo cuento de terror, iba una vez caminando por el parque de la mano de mi exnovia y me encontré a mi suegra, tercer cuento de terror, iba una vez caminando de la mano de mi suegra y me encontré a mi suegro, cuarto cuento de terror, iba una vez caminando de la mano de mi suegro y me encontré a mi novia, quinto cuento de terror, iba una vez caminando por el parque y me encontré solo. Entonces algunos ya somos profesionales, otros están en ese proceso, otros van a entrar en ese proceso de profesionalización. Un día iba a Caprucita por el bosque, de nuevo se adentró en el bosque y obviamente se volvió a perder. Y entonces cuando se volvió a perder se volvió a encontrar con el lobo y lo vio por allá al fondo, entonces se fue detrás del lobo y sin que el lobo se diera cuenta de que ella venía detrás, se fue así despaciecito, con silencio. Y cuando llegó a cerca del lobo lo cogió por el cuello, le pasó el brazo en el cuello y se acercó a su oído y le susurró, te extrañaba. Primero un libro es el mundo más portable que puede haber, o sea con un libro nos podemos enfrentar a miles de millones de historias fantásticas, reales, de ficción. Y entre cuento y cuento me despido desde la ciudad de Medellín. Sara y Joana Ramírez, Noticias, Aupur Televisión.